Y ahora vuelvo. Vale, ya he quitado el turbo. Y bueno, vamos al lío. Primero por el arpa. No, primero un quick save. A ver. Si quieres una audiencia conmigo, primero tendrás que sufrir la agonía de mi prueba. Bueno, me curan. O no lo sé. Bueno, este contraataca cada vez que lo atacamos. Os quiero recordar. Y como veis no quita precisamente poco. Vamos a farolear un poquito. Creo que con dos veces ya quitará una bestialidad. Con esta curamos todo el rato. Bueno, voy a hacer un santum primero ya que todavía no hemos perdido mucha vida. 6.000. Vale, 800.000. No quita precisamente poco. Venga, vamos. Atacamos con los hostiles delante. Bueno, con los dos delante y Edward. Vamos a seguir faroleando un poquito. Y ahora le meteremos tal palizón con palo. Que no se lo va a creer ni él. No va a ver hostilada a defender con Pono sin querer. No va a ver ni de dónde le llegan las hosties. Como solemos decir por mi pueblo. Bueno, pues empecemos, ¿no? Magia negra, full gore. Yo creo que para utilizar full gore nada más que con haber hecho uno. Nos lo hubiéramos ventilado bien. Ahí va, full gore. Ahí lo tenéis. No sé cuánta vida tiene ahora mismo. No tengo ese dato. Ahora haré estudiar con Fid. Que eso es lo bueno que tiene Fid. Que no hace falta utilizar Libra. Un Ced se le quita bastante. También, así que... Seguimos con otro Fulgor. Ahí lo llevas. No sé, me llegas. No voy a imprimir, ahora lo he quitado menos. No sé por qué, a qué se debe. No me ha dejado estudiarlo, muy bien. A ver, Magia Blanca, Libra. Libra. No me deja verlo. No sé por qué, la verdad. Vamos a hacerle un hielo más más. A ver, contrarito. Me está haciendo vampirismo, así que eso quiero decir. Lo más seguro es que le esté haciendo bastante puta. Así que... Vamos bien. Y da unos buenos golpes el perro, ¿eh? Ah, le he hecho cura nada más que a Pablo. ¿Qué a Pablo? Difícil está chungo. Venga ya. Le cura 92. Ah, vale, pero aquí está al máximo. O casi al máximo. Vale, haz carajo. Hay gusanos y gas. 6.400 puntos de experiencia nada más, así que... Arpa de Apolo. Esto sí creo que... Eh... Cosa va a sueñar. O no, no lo sé. Electro con millo al carajo. Y fuera. Vamos a equiparla. Ya ves, igual. Es que igual, tío. Se cae con el mismo ataque y con todo. A ver. Vamos a utilizar una cabañita. Esta parte la dividiré en dos, ¿vale? Aún es el que me digáis que tengo que queréis que haga el longplay. Cuando suba el longplay, precisamente. Ahí dejaré uno o dos días para que lo decidáis. Para subir el siguiente vídeo largo, ¿no? Esta era para... Esto es para Palom. Puede ser. Así que... Si quieres una audiencia conmigo, primero tendréis que subir la agonía de mi prep. Dicen todos lo mismo, creo, ¿eh? Así que vamos allá. Bueno, como veis... Encima te utiliza espejo. A ver. Faroleamos. Un poquitín. Uno. Muy bien. Vamos a utilizar Santos. Con este. Los flan negros ya los conocíamos. Los blancos creo que no. A ver, voy a intentar atacarle al blanco. Bueno, atacaré al señor del flan. Joder. Cabrón. Bueno, ese se va a la mierda. Me parece que si los matamos a todos, los recompone. Así que vamos a dejar vivo a uno. Nada más. A ver. Vale. 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 A ver si le podemos atacar. A ver cuánto quita. Hostias. Quita bastante. Venga, ataca. Ataca, cura. Ataca de en medio. Vale. Os vamos cargando poco a poco los flanes. Porque van a dar bastante por culo. Se lo carga, se lo carga, se lo carga. Se lo cargó. Nunca mejor dicho. Joder. Bueno, ahora lo revivimos con poro. Estos son durillos, eh. No solo lo parecen, lo son. A ver. Venga, poquito a poco. Drenaje. Bien. Bien. Nada más que me quita uno. A ver, la cero más. Mientras que ataque a Fid. Fid es el que más vida tiene, así que. No pasará nada. La verdad es que Edward me está gustando ahora con la arpa esa, eh. Me está quitando bastante. Toma, dos mil. Otra vez. Quita más que Edge. La verdad. Bueno, Edge ya empezó a quitar dos mil al final de... 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 Gemini no sé si... lo... le valdrá como espejo. La verdad. Voy a mirar un momento a ver si lo sigue teniendo. A ver, Santos. Bueno, si... si nos mata, nos mató. Lo sigue teniendo. Vamos a matarnos a uno. Y con... ese serán dos. Así que... Chungo. A ver si se le quita justo cuando le hacemos el Santos. Por favor, que se le quite. Sí, se ha quitado. Toma. Te lo has tragado, perro. Fulgor. Rápido. Edward se va a quedar sin experiencia, pero... tampoco se va a ir el mundo. Al traste, por ello. Bien, al carajo ese. Y ahora nos cargamos los flanes. Podemos... Podemos resucitar tranquilamente a... a Edward. No, se lo he hecho a Cid. Mierda. Con la de Fénix. Se lo he hecho a Cid sin querer. Bueno, no pasa nada. Vamos. Uno. Muy bien. A ver. Ataca al flan negro. A ver cuánto le quitas. Ahí va. Vuelve. Vuelvete. Desafogado. El perro. A ver. Hierro más más. Supongo que se los cargará. A no ser que el flan blanco sea... A fin al hierro. Que puede serlo. Vale. Al carajo. Los dos. 8340. Vale. Daga de tritón. Una daga. Me dan. En vez de un bastón. Bueno. Pues vale. Dámela. ¿Qué podemos quitar? La bomba ampílica. Bueno. Se lo equipamos. A ver. Daga de tritón. Vale. Aumenta nada más que el ataque. Así que... Tampoco que os ataquemos mucho con palo. A ver. A ver. Voy a parar aquí. Vale. Y ahora vuelvo. Hasta ahora. Bueno chicos. Seguimos. Perdonadme por la pausa. Vale. Y bueno. Vamos al lío. Estamos ya recuperados. Y vamos a parar la tercera arma. Que es esta. La de Poron. Poron. Bluh. Si que no hay una evidencia conmigo. Primero tendréis que sufrir la agonía de mi prega. Muy bien. Bueno. Según ustedes no lo he entendido. Este es el más fácil de todos. Así que vamos a cargarlo rápido. ¿No? Creo que es que Hefe se va a quitar bastante. Ahora lo veremos. Pero ese ataque de Candela no me gusta nada. Exacto. Y algo bien en que no me guste. A ver. Cura más más. A todo el grupo. Ya tenéis. Bueno. Pues le quito lo mismo. No sé yo. Voy a tirarle. Voy a paralear con él. Y pararse. Estamos viendo vida. Vamos a utilizar otro Cura más más. Con este sí voy a hacer una cosita. Voy a echarle. ¿Tenemos porciones normales? No tenemos porciones normales. Como en una putada. Una porción. A ver si le diga algo. Pues no. Vale. Pues ya está. Eso quiere decir que no es vulnerable a elementos sacros. Por lo tanto no podemos matar usando curas ni nada de eso. Así que no está fácil como creía. Hmm. Interesante. Muy interesante. Al fuego parece que sí. Es vulnerable. Así que eso está bastante bien. Como veis le quita bastante. Palom. Así que. A ver. Sacamos. Cura más más. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Otro Pira más más. No hace falta farolear. Con mil puntos de experiencia más. Punto de experiencia. Punto de vida. Que le diga más. No tocamos una vez más. Y ya está. No voy a farolear para quitarle nada. Y no hay un turno de empilado tampoco. No hay que ser así. Vamos a dejar de respirar un poquito. Si le quitamos 8 mil. Y quito. Ah no. Ahora quita menos. Parece que pierde el farolear alguna vez lo ha usado. No lo sabía yo eso. Crítico de Cephyl. Perfecto. Y bueno vamos a cargarnos ya al esqueleto este ¿no? Tiranosaurio. Yo no creía que era Tiranosaurio. Bueno. Venga. Buena cura. A ver a ver. Vamos. Seguimos. No dar de cual tel. Un otro crítico. Vaca. Ya debe de estar muerto. Si. Perfecto. Edward Sub-Rever. Fetil también. Pues mejor que todavía. Y un bóculo seráfico. Perfecto. A ver. ¿Por qué lo quitamos? Con mi ya he herido el carajo. Vamos a ver como el bastón seráfico este. Lo aumenta el ataque también. No sé. Pues vale. Lo aumenta el ataque al chaval. A ver. Cabaña. A ver. Cabaña. Perfecto. Y bueno. A ver. ¿Qué más? Nos queda el... Este. El pico este. Lo mismo de siempre. Y vamos a por él ¿no? Mecha mortal. Bueno. Este chungillo. No recuerdo que podía. La verdad. Ahora mismo. No recuerdo de la estrategia que había que seguir. Voy a hacer los Actus. Santus. Candela. Bueno. Santus. Oh. De lujo. De lujo chavales. Voy a hacerle a Santus una cuanta de veces más. Con este le hago full gore. Perfecto. Perfecto. Parece que es muy afín. Muy muy afín a la magia. Uy. ¿Santo dónde está? Coño. Ah. Vale, vale. Se me había ido. A ver. Santus. Vale. Ahora he quitado un poquito menos. Laszle. Cuidado. 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 Otro full gore. Venga. Full gore otra vez. Ahora lo tenemos. Bien. Al carajo. La mecha mortal. Y bueno chicos. Millonier. La millonier. Yo la llamo millonier. Y punto. A ver. Por millonio. Se va a quedar en casa. A ver. ¿Cuánto le suele ataque? ¿Qué? ¿Qué? Hostia bestialidad. Si es que es especial. Tienen 195. Oh shit. Hostia bestial. Me lo voy a traer. Para el siguiente combate. En verdad. A Cain. Crean. Bueno. Pues aquí. Nos transportamos fuera. ¿Vale? Porque hay que ir a por Jan. Para el otro. Y bueno. Me traeré a. No voy a enseñar. La mazmorra toda la entera. Me traeré a Jan. Y. Supuestamente. Me voy a traer a Rivia. A Rosa. Y a. Y a. A Etch o a Cain. Ya veré. A cuál de los dos me traigo. Así que voy a parar. Voy a parar. La próxima vez que empiezo a grabar. Pues estaré. Otra vez. La cueva de los suplicios. Cueva de los suplicios. ¿Eh? Creo que sí. En el final. ¿Vale? Para enfrentarme al último monstruo. Así que. Paro. Y hasta luego. Bueno chicos. Seguimos con. Final Fantasy IV. Estábamos aquí. En la caberna de suplicios. Si te acordáis. Hace. Hace. Nada. Porque ha sido un corte. Ha sido una pausa. En realidad para mí hacía un poquito más. Pero bueno. Tenemos al equipo. De hecho ya aquí. ¿Vale? Tenemos a Jan. Fid. Rivia. Cefil. Y Rose. Tiene que dejar afuera. He dejado afuera. A los otros dos. A Echi y a Cain. ¿Vale? Porque me quería traer a Fid. Básicamente. Y ya me lo tengo que traer a la fuerza. Bueno. Vamos a. A ordenar esto. Un poquito. Porque Jan tiene que estar en la fila delante. Así que. Ah no. Yo voy a poner a Fifil arriba. Que para eso es el crack. Y ya está. Todo. Bueno. Todo no. Todo no. Todo no. Hay que equipar a Jan. Con la máscara y el traje valeroso. Y ahora sí. O no. Esperarse un momento. De Naro. Vale. Nada. Pues nada. Vámonos. Vámonos al tío. Jan. Tú que eres el crack. Vámonos. Y bueno. El tío este. Es bastante complicado. Un dragón ciclón. Vamos a meditar. Porque. Ataca dos veces. Cuando él ataca. Ataca dos veces. Y como ataca al mismo. Pues puede ser bastante chico. Lo que no creo que funcione. Ciclón. Que no sé. Pero que está ahí. El último. Está ahí el último. Porque tuve que repetir la parte anterior. La de. Bueno. La de hace dos partes ya. Casi. Me parece. No me acuerdo. Ahora mismo. Cuanto hace ya. Ciclón. Ojo. Bestiajo. Bueno. Le tuve que repetir la parte del plant de Babel. ¿Vale? Porque no guardé. Y se me ha olvidado cambiar las cosas de Rivia. Podría haberme traído a. Al señor. Palom. Porque Magia es el mejor que Rivia. ¿Verdad? Y no utilizo ahora tampoco las aplicaciones. Así que. Pero aún así. Aunque tenga ahora mismo este grupo. Al final del juego. El grupo será. El que iba a ir a la luna desde el principio. O sea. Cécile. El Rey Diet. Rosa. El Edge. Y. Y el otro. Y Caín. Que no me salió. A ver. Otro fulgor Esta muy alta la música creo, pero bueno Después lo bajare en el montaje y punto Al carajo el troncito Ah pues ya tenemos la mejor guardia para la mano divina Para Yang, que es una bestialidad Hombre claro que la cojo No te quedes conmigo A ver A ver, a ver Los aros de plata Los voy a quitar Bueno, pues ya esta Todo en la, todo Ya esta todo en la caverna de los suplicios Vale, y bueno pues No se que hacer ahora Me parece que voy a Parar Y Ir a todo en una parte A lo mejor Toda la caverna de los suplicios Aunque sea muy larga Según lo que queráis Si queréis longplay si o no Y bueno Si va a ser longplay No se si podré subir uno cada día Pero lo intentaré Pero lo intentaré Si no uno cada dos días o cada tres días Como ustedes queráis Cada tres días como lo hacía antes Bueno Así terminaremos Cambiar el grupo Y bueno chicos Nos vemos en la siguiente parte Me voy a despedir fuera Mejor Nos vemos en la siguiente parte Ya tendré el grupo cambiado y preparado Para ir a la luna Hasta la próxima